Y realmente estamos a pocos días del arranque del campeonato del mundo. Ya nos preparamos para una gran cobertura a través de la radio partida del Uruguay. Penal, penal para la luz. Bueno, increíble. Señoras y señores, hay penal para la luz. Para mí, bien cobrado por Tejera. La pelota que vino al área, impulsada por Castillo. La falta de Asilveira. Y el penal para la luz que se encuentra con una inmejorable chance de poner un gol que le permita la victoria parcial. Sentido Machado tras la falta de Asilveira. Que estaba además amonestado, Mauro. Sí, quedó muy sentido. Ahora es clarísimo el penal. Perfecto Tejera que estaba muy cerca de la jugada. Es un enganche de Machado en una pelota de esas que la tira la luz a ver qué pasa. Porque ya físicamente el equipo está muy desgastado. Y sin embargo, en el momento, en el momento, Ta Asilveira lo termina bajando. Lo termina bajando. Es clarísimo el penal. Perfectamente cobrado. Bueno, la luz tiene la posibilidad de igualar la serie y de ponerse ventaja en este partido. Sí convierte el penal. Y explotan los hinchas de Peñarol. Así está el centenario, señoras y señores. Cae toda la presión sobre los futbolistas de Peñarol. Con el partido cero a cero. Y con la gran chance de la luz para ponerse en ventaja. Un gol que le puede significar forzar una definición por penales. Atención, ahí está Castillo ubicando la pelota. Vamos a ver si definitivamente será Silva el encargado del tiro penal. Toma carrera nueve. Va a llegar Silva. Lo espera Cardoso. Que había sido el héroe aquella noche en la definición por penales frente a Boston River. Toma carrera nueve. Va a llegar Silva. Va Silva. ¡Ah, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! Para la luz. Un gol que puede ser histórico. El gol de Silva de penal. Un remate fuerte. Al corazón del arco. Lo llega Cardoso y a cuatro minutos del final. La luz. La luz sueña conseguir de largo en la Copa Uruguay. Lo pone contra las cuerdas al conjunto carbonero. Lo hizo Silva. ¡Gana la luz 1-0! Le pegó notable Silva. Esperó el movimiento de Tiago Cardoso. Que se tiró contra el otro palo. Fue más al medio el disparo. Pero con mucha potencia. Para tratar de asegurarlo. Le pegó con el corazón. La luz. Dando el batacazo en el centenario. Por ahora igualando la serie. Y por ahora estirando la situación a penales. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90. Y acá hay tarjeta amarilla para Machado. La pone largo Cardoso. Corre Méndez por aquí al sector de la cancha. Menos de un minuto para el final. Viene buscando la pelota por izquierda Méndez. Corre Lozano. ¡Oh! Rebota la pelota. Y es del arquero. Y es del arquero. Como loco desesperado. Quiere que se termine el partido. Fuentes a un costado de la cancha. No lo termina Tejera. Ya le van a quedar 15 segundos al final. La va a sacar Da Silva. Va a pitar el árbitro. Atención. Saca Da Silva. Final, final, final. Final, final, final. Aquí el encendelario. Con gol de Silva de penal. En el minuto 41 del segundo tiempo. La Luz hace historia. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda en la definición por penales. Un equipo de la B le acaba de ganar otra vez a un grande. Como ya pasó con Rambla frente a Nacional. En esta misma Copa Uruguay. La Luz le acaba de ganar a Peñarol. Un tanto contra cero. E iremos a la definición por penales. Bueno, acá uno tiene que destacar a La Luz. La Luz es quien ha ganado el partido. Igualó la serie. Se saludan los jugadores de La Luz. Lo que son los jugadores de Peñarol, ¿no? Que van a tener que rematar penales. Con todo el estadio. Gritándoles de todo. Que se vayan todos. Es lo más suave que están cantando. Sin embargo, bueno. Los jugadores de La Luz. Se abrazan. Como bien decía Diego. Pase lo que pase. Hay que destacar a este equipo. Que el año que viene jugará en primera división. Pero que tiene un plantel formado para la B. Que logró el ascenso. Y que logró ganar un partido. Que estaba entreverado. Trabado. Que Peñarol no había hecho nada. No había jugado absolutamente nada en el segundo tiempo. Se lo ganó con 10 jugadores. Porque esto también lo tenemos que decir. Se lo ganó con 10 jugadores. O sea. Acá. Tenemos que entender que La Luz. Mauro. Sí. Rodrigo. Recién me estaban aportando un dato. En las afueras del estadio. Los vidrios del Omnibus de Peñarol ya fueron apedreados. Bueno. Eso ya es lamentable. Ese tipo de cosas es la que no puede ser. No puede ser. Y dónde está la seguridad. Mirá cómo le están cantando a los jugadores. Y dónde está la policía. Decía. Desde el minuto 8. Desde los 8 minutos del segundo tiempo. La Luz juega con 10 jugadores. Se lo ganó con 10 jugadores. Es un verdadero desastre Peñarol. Un verdadero desastre. Ahora. Eso no amerita tampoco lo otro. Digo en lo futbolístico. La Luz va a ir a la tanda de penales. Peñarol. Tiene. Un arquero. Que ya fue figura. Pero. Más allá de que Peñarol. Gane el partido de hoy. Lo que pasó en cancha. Es lamentable. Es lamentable. Entonces. Le va a aportar. Si gana Peñarol. Sin llegar a la final. Y si. La pierde. Bueno. Otro papelón. Pero el papelón ya está. Es de terror. La gente acá vino a ver una película de terror. Lo que le dio Peñarol. Es un enorme mérito de la Luz. Que le ganó el partido. Igualó la serie. Peñarol no pudo. Ni siquiera empatar. Frente a este conjunto de la segunda división profesional. Tiago Cardoso puede transformarse nuevamente en figura. La Luz va a ir con un arquero que reitero. Johnny Da Silva está lesionado. En el final del partido. Tiene ahí la pierna derecha con dificultades. Pero bueno. Es lo que tiene. La Luz va con toda la ilusión. Con la motivación. Y los jugadores de Peñarol. Con un estadio que se les cayó encima. Y que bueno. Que tienen que ir a patear estos penales. Otro beneficio. Dantel 20% de descuento. Nuevos contratos. Cambiate Dantel. Por repuesto Chevrolet. E hizo su IJMC. E Italur tiene más. Italur conviene más. Italur Paraguay. Cerro Largo. Telefono 2. 913-23-23. Italur.com. Si es Corner es Gol. En tecnología. Corner es un Gol. Corner.com. En su tienda hace las piedras. Pando y Carguan. Qué susto esa jugada. Igual que el susto que dan los precios en Qatar. El Mundial se disfruta mejor acá. Tomando una pil. El Cedrini al mejor precio. Y se va a patear sobre el arco de la tribuna colombes. Donde no están los hinchas. La tribuna colombes está absolutamente deshabitada. Yo creo que me da la impresión de que el árbitro acá tomó una decisión teniendo en cuenta lo que está pasando con la Amsterdam y los jugadores de Peñarol. Pero bueno, después preguntaremos. Pero bueno, se va a la tribuna colombes. Bueno, atención. Vale Andro Méndez. Será el primer hombre en ejecutar el penal. Arrancará, arrancará pateando la luz. Lo espera Tiago Cardoso. Se cruza con Da Silva y algo conversa en los dos. Se dan un beso. Cardoso y precisamente Chor y Da Silva. Allí Tejera conversa con Méndez. Ahí tiro penal. Se va a adelantar Méndez. Atención. Conversa con él. El árbitro Tejera. Con todos los jugadores de Peñarol. Abrazados en el círculo central. Con los jugadores de la luz. Abrazados también a un costado. Atención, la luz va por hacer historia. Peñarol por intentar ya a esta altura. Bueno, no sabe lo qué. A venir Méndez. A llegar la orden del árbitro. Atención. Lo espera Cardoso. Llega Méndez. Borazo. Gol. De la luz. La colgó del ángulo. La luz se pone en ventaja en los penales. Le pegó notable. Notable porque, lógicamente, Tiago Cardoso es un arquero que intimida. Además, pesa también aquella definición con Boston River. La verdad que le pegó arriba, casi que al ángulo. Inatajable para el arquero Aurinegro. Arranca la luz arriba. Va a venir Lozano. Atención. Va a venir el huevo Lozano. Arrancó pisando fuerte la luz. Que ganó 1 a 0 en los 90. Con el gol de Silva. Que arrancó al frente en los penales. Con el gol de Méndez. Y ahora se va a adelantar el huevo Lozano. A llegar el número 7. Que llegó como una de las grandes incorporaciones de Peñarol. Pero lejos de brillar. Llega la orden de Tejera. Va Lozano. La sacó por arriba. Qué mal entró Lozano. Qué mal entró Lozano. Pelota afuera. Se afirmó demasiado Lozano. Está al frente la luz 1 a 0. Esto resume el momento de Lozano. Hasta en una definición por penales. Le pegó de abajo. Se toma la cabeza Lozano. Acaba de errar un penal. Se fue por encima del horizontal. Bueno. La gente no acredita. No puede creer lo que está viendo. Va a llegar Viera. Atención. Va a llegar la pelota para el número 8. Ya Méndez puso el primero. Ya es Ro Lozano el primero para el Carbonero. Arranca la serie de penales al frente del equipo de Julio Fuentes. Cuánta expectativa. Cuánta ilusión. Para este plantel que viene de la Liga de Ascenso Profesional. Que busca meterse en la final de la Copa Uruguay. Llega Viera. Afuera. Afuera. Afuera la pelota. Terminó en la Colombes. Un poco de aire para el conjunto carbonero. Bueno. Le pegó como Lozano. Le pegó de abajo. La quiso colocar arriba. Y le pegó muy por encima del horizontal. Acaba de amarrar entonces Viera para la luz. Y va a venir Kevin Méndez. Señoras y señores. La definición por penales. Por ahora está 1-1. Han pateado dos cada uno. Anotó Méndez. Es Roviera. Por ahora erró Lozano. Y va a llegar Kevin Méndez. Allí lo espera Johnny Da Silva en el arco. Lo conversa Da Silva Méndez. Se mete Tejera en el medio. El público de pie. El centenario expectante. Viendo la definición por penales. El tema que no hay pelota, muchachos. No hay pelotas. No hay pelotas. Ya sacaron dos del estadio. Lo que pasa. Fue Pablo Bengochea. Al talud de la Colombs. A buscar una pelota que estaba caída. Pero obviamente no está. Sí. Está pensando en revocar bien Serurumix. La solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques supermezclados. Eirurumix.com.au Yurumix. El decano del revoque uruguayo. Si el local está ganando sobrado. Luis y Diego no han llegado. Llegaron. Los abarcafiestas de paso de los toros. Arroyan hacer. Lo que no se luciera González no lo se luciera nadie. Si pensás en máquinas. Talleres González es su solución. Lo dice 1959 en Paisandú y Roxlo. Bueno, panorama desolador para Peñarole. Va a llegar Méndez. Atención. Se va a adelantar el 10. La chance para Méndez. De empatar la definición por penales. Está ganando la luz 1-0. La luz lo ganó en los 90. Llega. Va Méndez. ¡Qué gol! ¡Gol de Peñarole! Lo hizo Méndez. Y está en 1-1, Mauro. Bien rematado por parte de Kevin Méndez. El arquero se fue hacia el parante derecho. La tiró. Yo te diría que no esquinada. Pero sí volcado hacia la izquierda. Y empata la serie Peñarole. No estés en la chiquita. Pensá en Macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macro hizo negocio. Bueno. Atención, señoras y señores. Va a llegar Sebastián Cardoso. 1-1 en la definición por penales. Ya remataron dos cada uno. Lo espera en el arco Cardoso. Va a llegar Sebastián. Toma carrera el 3. Se va a adelantar Cardoso. Va a Cardoso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ven a luz! Lo hizo Cardoso. Y están 2-1. Nuevamente fuerte. Arriba, a media altura. Le pegó Cardoso. Tiago Cardoso voló para el otro palo. Y Cardoso, el de la luz, lo convirtió. Una buena definición. Se vuelve a poner arriba la luz. Se viene un Mundial distinto con temperaturas por encima de la normal. Levanta la temperatura vos también con Prime. Prime. El placer de sentirse adentro. Va a llegar Lucas Viatri. Que busca la revancha de aquella definición. Frente a Boston River. Atención. Llegará la orden del árbitro. Va a llegar el argentino. Llega Viatri. ¡El arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! Da Silva va hacia el par izquierdo. Señoras y señores. La luz al frente de la definición por penales. Se lo atajó Da Silva a Viatri. Le adivinó toda la intención a Viatri. No le pegó muy fuerte. Le pegó esquinado hacia la izquierda. Hacia ahí fue Johnny Da Silva. Le tapa el penal al argentino Viatri. Y el equipo entregó toda su energía para ganar como las baterías. Moura que unen su energía con la nuestra. Sigue su batería. Hice Moura. Bueno. Atención. Va a llegar la chance. Para la luz. Se va a adelantar. Creo que Castillo. Atención. Va a llegar la orden del árbitro. Abrir el tiro penal. Llega. Va al remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la luz! Lo hizo Castillo. Señoras y señores. Castillo lo hizo. Y ahora la luz está al frente otra vez. Ya marcaron. Méndez. Cardoso. Y Castillo. ¡Qué momento, Mauro! La definición por penales. Está 3 a 1. Le pegó fuerte, notable. Castillo. Se sacó 120 kilos de encima, ¿no? Por cómo lo gritó. Bueno. Sigue al frente la luz. Bueno. Va a llegar Bentancur, ¿eh? Atención. Va a llegar Bentancur. Toma carrera. Expectante todo el centenario. La luz por hacer historia. Va Bentancur. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Lo hizo Bentancur. Estaba obligado Bentancur a definir. Sí, señor. Le pegó bien el centro delantero de Peñarol. Abajo, a la derecha. El arquero para el otro lado. Bueno. Gol de Rubén Bentancur. Creo que va a venir Edgar Martínez ahora. Para pegarle a esa pelota Martínez que entró en el tramo final del partido. Va a llegar la chance para Martínez. Lo conversa Tiago Cardoso. La definición por penales. La está ganando la luz. Si lo hace Martínez, lo liquida. A reubicar el balón, el número dos. En el momento de mayor incertidumbre de la noche. La chance para Martínez. La oportunidad para el número dos. De poner a la luz en la final de la primera Copa Uruguay. Va a llegar Martínez. Lo espera Cardoso. Llega. Va Martínez. Gol. La luz a la final. Gol. Gámez subió. Gol. Gol de la luz. Edgar Martínez. De penal. La colgó en el ángulo, señoras y señores. Ante la tónica mirada de los jugadores de Peñarol. Del cuerpo técnico de Peñarol. De los dirigentes de Peñarol. De los hinchas de Peñarol. Que no dan crédito. Como un equipo de la liga de ascenso profesional. Le acaba de ganar. Primero en los 90. Después en la definición por penales. Eliminado Peñarol. La luz se mete en la final de la Copa Uruguay. Bueno, esto es historia pura para la luz. Que ya había cumplido con haber logrado el ascenso. Pero acaba de dar un golpe de knockout. Si ya no lo tenía Peñarol. Hoy la luz escribió una de las páginas más importantes de su historia. Si no es la más. Porque realmente le ganó el partido con 10 jugadores desde el minuto 8. Y en la definición por penales fue más efectivo. Tuvo más clase. Tuvo más categoría los jugadores de Peñarol. No acreditan lo que está pasando. El hincha de Peñarol no sabe ni cómo expresarse. La luz festejando. Logrando algo que es histórico. Con el público de la luz. Que está ahí en la tribuna América contra la Colombes. Con todos los jugadores que le van a dedicar este triunfazo. Impresionante. De un equipo que luchó. Que peleó. Que jugó contra la adversidad. Que desde el minuto 8 jugó con un hombre menos. Y acaba de eliminar a Peñarol. Lo acaba de tumbar al aurinegro. Es una locura los festejos de la luz. Que merecidamente se mete en la final de la Copa Auf Uruguay. Bueno señoras y señores. La luz festeja, disfruta, goza la victoria. En definición por penales. El equipo de Julio Fuentes se mete en la definición de la Copa Uruguay. Ya vendremos con Rodrigo Vázquez a nivel de campo de juego. Con todas las repercusiones que deje. Por un lado este triunfo de la luz. Pero una nueva derrota para Peñarol. Un nuevo golpe para el conjunto dirigido por Leo Ramos. Que había perdido el campeonato uruguayo. Que lo único que le quedaba era el premio consuelo de esta Copa Uruguay. Y la perdió. En los 90 1 a 0. Y en la definición por penales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!